Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consellera, por su amable comparecencia. En primer lugar, quisiera rendirle tributo y homenaje a los 1.351 valencianos fallecidos oficialmente, muchos más realmente con motivo de esta pandemia y a las docenas de miles de afectados y a todas sus familias. Y singularmente, como ayer fue el Día de la Enfermería, los 70.000 enfermeros y enfermeras contagiados por el coronavirus en una etapa en que la falta de equipos de protección y de test los ha expuesto de una forma universalmente reconocida. Por tanto, a ellos las primeras palabras del Grupo Popular. Y, en segundo, mi reconocimiento y el reconocimiento del Partido Popular a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores que han conseguido que esta pandemia no desembocase en una situación muchísimo más conflictiva. No ha faltado. En la inmensa mayoría de valencianos, algo que comer todos los días. Y eso es posible porque hay agricultores que han madrugado todos los días, ganaderos que han alimentado a sus reses todos los días, también los ganaderos de toro bravo, que también se comen todas sus reses, y pescadores que han faenado constantemente. Sin ellos, sin su generosa contribución, esta pandemia, esta crisis sanitaria y económica ya hubiese desembocado en una crisis social de mucha mayor envergadura. Y mi agradecimiento porque cuando sobrevino esta crisis venía con justicia el sector reclamando derechos, reclamando ingresos, reclamando reducciones de gastos a los que venían haciendo frente. Y, sin embargo, prestaron, entregaron sus tractores y su tiempo a desinfectar, a limpiar las calles de nuestros municipios gratuitamente. Por tanto, el agradecimiento del Grupo Popular Infinito, agricultores, ganaderos y pescadores de toda la comunidad valenciana. Nosotros hemos hecho estos días una serie de propuestas, algunas de ellas citadas por la consellera. Queremos que se hagan test. No ha habido un problema de calidad en los productos hortofrutícolas valencianos. Ha habido falta de test. Y así como otras comunidades autónomas, como en Extremadura o en Andalucía, incluso los autobuses contratados que servían para el transporte escolar se han utilizado para que se puedan hacer la recolección. Aquí hemos tenido un problema de transporte por falta de test. Por eso pedíamos y preguntábamos si cabía la posibilidad de que se hiciesen PCR, de que se hiciesen test, desde las instalaciones de la Consellería de Agricultura. Nos consta que hay una autorización y creemos que hay muchas más instalaciones, tanto de Libía como de la propia Consellería, para realizar a las personas, a los valencianos con medios públicos PCR. Me parece escandaloso, y no es responsabilidad de esta Consellería, sino de la de Sanidad, escandaloso que estando agotándose ya la pandemia por el esfuerzo de los sanitarios, por el calor y por el confinamiento, se hayan realizado cero. Cero PCRs. Y si se ha realizado algún test a personas, me gustaría que la consellera lo dijese, ninguno, ninguno, teniendo recursos, posibilidades técnicos y laboratorio suficiente. Me gustaría que se reutilizasen para poder hacer test a los valencianos, al 98% de los cuales se les ha negado el derecho a que se les realice un test. Hemos pedido que se le basen los seguros agrarios. Cuando lo pedí en presupuestos, la respuesta del Gobierno fue no. Ahora hablan de aumentarlo de 24,5, 2 millones de euros. Bien, hemos hecho una propuesta de aumentarlo en 5. 5 millones de euros es poquísimo, sabiendo que esta semana ha dado a conocer a punt unas pérdidas de 65 millones de euros perdidos. Por tanto, palidecen los 5 millones de incremento que proponemos para alcanzar el 80% de las pérdidas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Hemos propuesto también medidas que tienen que ver con el Gobierno de España y que este Gobierno debiera haber secundado, como es la revisión del IRPF de los índices de rendimiento que están pagando hoy agricultores que no han tenido ingresos, las cuotas a la seguridad social o el IVA de los eventos taurinos del 21 al 4%. Y, por cierto, en materia taurina es indispensable un plan de recuperación y de promoción del sector taurino-valenciano y yo le animo a la consellera que nos diga si en esa orden que se anunció el viernes supuestamente para los sectores que nos dan de comer y en los cuales he escuchado que va a estar también el de la flor ornamental y lo celebro, pero digo yo que no será para comer la flor ornamental ni el sector de la flor cortada, como escuché a la vicepresidenta Oltra decir que era una orden de sólo 7 millones, habiendo perdido 65 en apunt. Con el último dato, si esa orden va a servir para amparar también a los ganaderos de reses bravas de la comunidad valenciana, el 100% de cuya carne termina en los platos de los valencianos y de las valencianas. Y me gustaría, naturalmente, que después de la hora y media en la cual la consellera amablemente nos ha hablado de los cambios globales y planetarios del clima, que hablase también de nuestras ganaderías autóctonas de reses de toros bravos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ya sabía yo que al final el culpable de que el gobierno valenciano congelase la aportación a los seguros agrícolas iba a ser de Rajoy. Yo ya le dije en presupuestos que en lugar de aumentar un 40% el número de asesores, que aumentase la aportación a los seguros, que los valencianos, es verdad, que aportan mucho con motivo de la herencia que usted recibió del Partido Popular. No me tergiverse. He dicho que celebro que las plantas ornamentales tengan ayuda. Lo celebro, como también espero que los palmeros de Elche la tengan y toda la flor cortada. Y le digo que junto a ese sector, el sector más dañado por esta crisis es el sector ganadero de toro bravo, dependiente exclusivamente de usted. Mire, las 100 reses que hoy se van a sacrificar en la comunidad valenciana, las 100. Tienen al menos 120 certificados suyos de su consellería desde que nacen hasta que mueren cada una de las dos revisiones y saneamientos anuales cada vez que salen. Y por tanto es usted la responsable. Si a usted ahora resulta que no les apetece responsabilizarse de las 100 ganaderías, de las más de 6.000 reses que van a ser sacrificadas, lo que tiene que hacer, señora consellera, es marcharse, es dimitir. Esto no es obligatorio. Ocuparse de la ganadería valenciana no es obligatorio, es voluntario. Si no le apetece que la hagan consellera de Hacienda, de otra cosa, váyase y alguien que se encargue. Es el sector más dañado. Es que el resto de la ganadería ha seguido vendiendo con normalidad una parte sus productos. El 95% de los ingresos de las 100 ganaderías de reses bravas, el 95% es de espectáculos que han sido prohibidos por la administración. Y siendo prohibidos por la administración, la administración debe darles una respuesta. Debe darles una respuesta. Y es de su obligación. Concluyo, señor presidente. Entiendo que ustedes quieran culpar al PSOE diciendo que es la consellera de Justicia. Y el PSOE le devuelva el golpe con una propuesta diciendo que es suya. Pero entre su pelea, en su batalla, las víctimas son las ganaderías de reses bravas que atienden a 270 municipios. Por tanto, si no le gustan sus competencias, déjelas, abandónelas. Concluyo. Por motivos económicos, porque sí que se come. Hay 3.000 personas que viven de esto. Por motivos ecológicos, porque son ganaderías que además se practican en extensivo. Por motivos de despoblación. Las 100 ganaderías están donde más falta le hace a la comunidad valenciana. Por motivos de raíces, porque son nuestros desde siempre, valencianos y españoles. Usted debe apoyar al sector de la ganadería de reses bravas o abandonar su cargo.